El exlegislador del PRM por Santiago se declaró culpable de una corte de la Florida de cargos de narcotráfico internacional. Gutiérrez, apresado en la ciudad de Miami, admitió su culpabilidad en el tráfico de 5.000 kilogramos de drogas por un valor de 7.5 millones de dólares, otros 6 millones de dólares que fueron repatriados por sus cómplices. Indica el acuerdo que el exdiputado podría enfrentar por el primer cargo que se le imputa como mínima de 10 años de prisión, seguida de una pena de libertad vigilada de al menos 5. También le pueden imponer una multa de hasta 10 millones de dólares y una multa de 500.000 dólares o el doble del valor de los bienes objeto de la transacción, si este fuera mayor al monto estipulado. Se detalla en el acuerdo que si el acusado proporciona a sabiendas, testimonios o declaraciones o información incompleta o falsa de conformidad con el acuerdo, o si el acusado implica o incrimina falsamente a cualquier persona, puede ser procesado por perjurio o falso testimonio. Detalla el documento, algunos de los bienes que serán incautados en Estados Unidos, entre lo que destacan 367.000 dólares en una cuenta de Acribis Lautrus, dos relojes Rolex, una medalla y un crucifijo de oro. En tanto, los bienes que serán incautados en la República Dominicana ascienden a 1.2.171 millones de dólares, entre los que se destacan 446.000 dólares, 18.5 millones de pesos dominicanos, 20 relojes Rolex y seis vehículos. Con relación al caso, en julio de este año, Tommy Escarantino, alcaide del Complejo Médico Carcelario Woodberg del Sistema Federal de Prisiones en Carolina del Norte, le remitió al magistrado de la Corte de Miami que Miguel Gutiérrez estaba en condiciones de enfrentar el juicio. Luego del acuerdo firmado entre la Fiscalía y el exdiputado, habrá que esperar que la Corte fije fecha para dar a conocer su decisión. Aris Beltré, Noticias S&N, esta noche.